¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy les voy a mostrar todos mis cópits y tengo anímelos. Por acá, y yo conseguí más nuevos. Por acá tenemos, vamos a mostrarles los animales. Tengo más animales, pero los de 6. Primero tenemos esta mariquita. Mira cómo suena. Es súper bonita, la mariquita. Miren el de mariquita. Ok, vamos a cogerle las otras. Les voy a mostrar por qué estas dos parecen iguales, pero son diferentes. Ok, primero ya voy. Tengo que popiarlo para que sepan qué es eso. Ok, primero, esta es la única cosa. ¿Ves que sonó distinto? Ahora vamos con los de comida. No, los que no son iguales a los demás puppets. Este. Yo creo que tengo más puntitos, porque este es mi tipo favorito. Mira. Ok, por acá tenemos el de corazón, que es el más que he usado en todo el planeta Tierra. Me encanta la parte dura. Por acá tenemos este dinosaurio. Mira. Tampoco es tan duro, perdón. Por acá tenemos el de manteca. Por acá tenemos el de manteca. Me encanta cómo se escucha. Ok, por acá tenemos este de piña. Yo creo que lo vieron. Ay, no sé, porque no me acuerdo de los otros videos que les mostré. Por acá tenemos esta manzana. Hay otra parecida, que es esta otra manzana. Pero son diferentes. Como pueden ver el color. Bueno, el color no es lo diferente. Es la forma en de dónde están los colores. Por acá les voy a mostrar dos lados de mariposas. Primero tenemos la amarilla de mariposas, que es diferente a estas tres mariposas. Porque tienen un poco diferente cada una. Estas tres tienen igual y esta no. Porque escucha, escucha. Mira, escucha. A ver. Por acá tenemos mi mariposa, que es la más bonita de todo el mundo. Esta es mi de estos favoritos. Esta es mi mamá, que es esta. Esta es mi mamá, que es esta. Esta es mi mamá. Ok, por acá tenemos la mariposa. ¿Qué fue eso? Mira. Por acá tenemos los dos unicornios. Y después de mostrarles todos los papitos les voy a mostrar a quién me compro cada uno. Por acá tenemos Todos los círculos Esos dos son iguales No tienen nada diferente Porque mira ¿Ves que suena igual? Pero este es diferente por el color Por el de ese color Y también por el popeo Que este es el más suave de pope que yo tengo Mira esto Esto es como una nube se popea Solo haciéndole esto Se lo compone en la mano Por acá tenemos estos ¿Quién? No me acuerdo quién me lo compró Pero yo creo que este me lo compró mi abuela Y este Vamos a ver Estos No sé si tienen el mismo popeo Porque no me acuerdo Si tienen el mismo popeo Si, tienen el mismo popeo De cada uno Ahora acá tenemos los simple dimples Ahora acá tenemos este Que es total diferente a este Ahí Y también el simple dote Que es súper grande A mí me encanta usarlo Todavía queda más El mini popeo El más pequeño de todos En el mundo En el entero Bueno Yo sé cuál es el más pequeño del mundo Uno De aguacate Por acá tenemos estos dos No son iguales Ya sé Porque mira El popeo es diferente ¿Ves cómo se escucha? Por acá tenemos Estos dos Que tampoco son iguales Tienen el verde diferente Hay que ver si cargamos Tenemos este rostito Que fue mi primer popeo Y el último popeo Ahí es súper grande Este es el más grande de todos Y les voy a poner Todos los popeo en fila Para que vean Lo grande que son Primero vamos a poner El grande El más grande Es el más pequeño Vamos a ponerle este Este Sí Todos son gigantes El más grande Este Y el más pequeño Este Los vamos a poner Bueno Que Yo sé Los voy a poner Así Y así Esto está ya gigante Uff Ya voy Mami Es que ya está De Como que Se acaba El dinero No se va a quedar BAM Nunca Eso BAM Por eso se va a cagar Pero Pero Primero Les voy a mostrar Qué grande Es la cula De poppits Que es que Esta madre Nunca espera La cula Entra acá Un poquito Uff Uff Lala Casi se cae Casi se cae Casi se cae El baño El baño De poppits Tiene más burbujas Espero que Like A la campanita Ok Adiós Toma Toma Tiene más burbujas Tiene más burbujas Tiene más burbujas